Bueno, ángulo entre dos rectas Vamos a ver, el ángulo entre dos rectas es el ángulo que forman sus vectores directores porque los vectores directores son los que definen la dirección, ¿vale? Entonces, solo hay que recordar cómo se calculaba el ángulo que formaban dos vectores ¿Cómo se calcula? Lo hicimos con el producto escalar Dijimos que el producto escalar salía coseno, era el producto escalar del vector director de uno por el vector director de otro, partido del módulo de uno por el módulo del otro O algo así Entonces, te dan dos rectas como estas dos Que no te ha caído, ¿no? Porque yo creo que no te lo ponen porque es muy mecánico Pero, ¿y si te lo ponen? Que yo no sé lo que te van a poner Si lo supiera te explicabas aún una más y nos íbamos Ni de broma Me iba y yo Sin explicártelo todo Entonces, el vector director de esta es muy fácil de sacar, ¿no? Sería menos 5, 3, 0 Pero el vector director de esta, por eso te he explicado lo que te he explicado antes Ya no es tan fácil Y coges el producto vectorial de Esto Gracias por ver el taughtro entonces sería 3 y 6 j 3 por tardar menos tú sabes que este vector es igual que éste tenemos estos dos vectores esto da un montón de trabajo menos 5 más 6 más 0 y yo no me quité la calculadora aquí o sea que estaba perdiendo el tiempo viendo lo que es 0 ¿dónde? que no hay Z Z o 65,98 vale